La serie Legacy viene con un episodio que nos calentará. Finalmente, Seher y Yaman se acercan. Mostró que Seher Yaman estuvo con él en su momento difícil. Yaman, por su parte, decidió dibujar una esponja sobre su pasado con este paso de Seher. Seher se acerca a Yaman y lo besa en la mejilla. Yaman se sorprende con el paso de Seher. Yaman también responde al beso de Seher. Este matrimonio ha encontrado ahora su verdadero significado. Debido al estrés que Yaman ha estado experimentando últimamente, Seher le advierte que preste atención a su alimentación. ¿Seher intentará decir que está embarazada diciendo que te necesitamos? ¿O se refería a sí mismo con Seher Silla? Kanan reaparecerá después de estar en silencio durante un cierto período de tiempo. Seguirá encontrando formas de entrar en la mansión. Silla, por otro lado, cae en una depresión después de todos estos años sin madre. Yaman será acorralado. Por otro lado, el comisionado Duygu se salvó gracias a Ali. Los dos también pusieron fin al conflicto entre ellos. La serie Legacy viene con un episodio que nos calentará. Finalmente, Seher y Yaman se acercan. Mostró que Seher Yaman estuvo con él en su momento difícil. Yaman, por su parte, decidió dibujar una esponja sobre su pasado con este paso de Seher. Seher se acerca a Yaman y lo besa en la mejilla. Yaman se sorprende con el paso de Seher. Yaman también responde al beso de Seher. Este matrimonio ha encontrado ahora su verdadero significado. Debido al estrés que Yaman ha estado experimentando últimamente, Seher le advierte que preste atención a su nutrición. ¿Seher intentará decir que está embarazada diciendo que te necesitamos? ¿O se refería a sí mismo con Seher Silla? Kanan reaparecerá después de estar en silencio durante un cierto periodo de tiempo. Seguirá encontrando formas de entrar en la mansión. Silla, por otro lado, cae en una depresión después de todos estos años sin madre. Yaman será acorralado. Por otro lado, el comisionado Duygu se salvó gracias a Ali. Los dos también pusieron fin al conflicto entre ellos. Gradualmente comenzarán a dar forma a su relación. Hay miedo en la serie Legacy. Seher se reunirá con la madre de Yaman. La mujer está lista con los informes del hospital en sus manos. Cree que puede engañar a Seher muy fácilmente. Como dijimos, ve a Seher como la llave para entrar a la mansión. Arif Baba había dejado claro que el estómago blando de Yaman era Seher. La ira de Yaman no va a desaparecer fácilmente. Especialmente trata de mantener a Silla alejado de su madre. Silla se da cuenta de la situación. También sabe que Yaman no faltará a su palabra. Por eso le pedirá ayuda a Seher. Seher escuchará las palabras de Silla. Porque no puede romperlo. Por otro lado, falta emoción. Mientras Ali comisionado está tratando de mantener a Duygu lejos de él en cada oportunidad, ahora la está buscando en todas partes. El disparo que escuchó trajo corazones a la boca. Ali intentará por todos los medios llegar a Duygu. La emoción está en su apogeo en la serie Legacy. ¿Hay episodios que te hacen sentir tristeza y emoción al mismo tiempo en la serie? Kanan hizo su primer movimiento y trató de entrar a la mansión. Yaman estaba furioso por su ira hacia su madre e hizo que echaran a la mujer. ¿Este evento afectará la relación entre Seher y Yaman? Seher tiene miedo de la ira de Yaman. Los ojos de Yaman se volvieron de nuevo. Está lo suficientemente enojado como para hacer que Seher corra detrás de él con tacones altos. Seher alcanza a Yaman y logra calmarlo. Él la convence de que todo está en el pasado. Me recuerda que solo ellos dos tienen un mundo. Kanan abrazará a Seher. Era temido. Kanan vio el corazón blando de Seher. Ahora sabe que la forma de entrar a la mansión es a través de Seher. Aparecerá frente a Seher y se desmayará. Convencerá a Seher de que está muy enfermo. Los zorros comenzaron a vagar por la mente de su al. Usará a Kanan para separar a Yaman y Seher. Además, Silla y Yaman serán separados por su madre. El comisionado de emociones está al final del barril. Ali lidia con una pérdida tras otra. Sufre la pérdida de sus seres queridos uno a uno. Aunque Duygu intenta estar ahí para él, Ali se niega a hacerlo. Ali está tratando de quedarse solo y recuperarse. La pérdida de Arif Baba fue pesada para Ali y Yaman. Ahora Duygu está en problemas. La serie Legacy creó momentos bastante emotivos con su último episodio. Perdimos la piedra de toque de la serie, Arif Baba. Nuestros corazones latían con Yaman y Ali. Valió la pena ver cómo Yusuf consoló a su tío con el corazón de un niño. Ali compartió la noticia de su muerte con la tía del sultán. La tía sultán recordó su conversación con Arif Baba. Heredó el secreto de que Ali y Yaman eran hermanos. ¿Se atreverá la tía sultán a compartir esta información? El comisionado de Duygu deja de lado su pelea con Ali y trata de apoyarlo. Aunque Ali no quiere, Duygu lo ignora. Sus emotivas conversaciones mientras miraban juntos la tumba quedaron grabadas en los recuerdos. Kanan, por otro lado, resultó ser un psicópata, no un paciente. Comienza a tomar drogas de la nada para que los análisis de sangre le muestren cáncer. La mujer está tratando de enfermarse con drogas. Yaman y Seher deciden distribuir alimentos para los pobres en casa de Arif Baba. Mientras se prepara para la comida, Ali y Duygu también vienen. Entonces los hermanos y las novias corren para siempre. Yaman y Ali se hacen cargo del funeral de Arif Baba y lo entierran juntos. La tía sultán no puede soportar que los dos hermanos se comporten como hermanos sin saberlo y está llorando. Oscureciendo sus ojos, Kanan intenta entrar en la mansión diciendo que soy la madre de Yaman Kirmisili. Los ojos de Yaman están rodando. Era obvio que Kanan no podía entrar a la casa agitando los brazos. Gradualmente, se reclamará su enfermedad. La mujer se enfermará y será llevada al hospital. Ante la insistencia de los de casa, se intentará ablandar a Yaman. En la serie Legacy, Yaman no puede deshacerse del dolor del pasado. Mientras Yaman presiona a Siyah sobre la madre, Yusuf y Seher tienen buenos planes para el dúo. Seher recoge la casa y los lleva a su jardín secreto. Mientras Yaman encuentra el árbol con el que Seher tiene problemas, Seher está muy avergonzado. Gracias a Seher, Yaman y Siyah han almacenado su energía en el picnic y han dejado el pasado a un lado por un momento. Por otro lado, la llamada telefónica a Yaman pondrá las cosas de una manera insoportable. Ali y Yaman estarán con él por la llamada telefónica de Arif Baba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!